A partir de este viernes, las tarifas de energía eléctrica para el trimestre de febrero-abril mostrarán un aumento. El anuncio fue oficializado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Desde este viernes, los usuarios de Hexa y Eneruate tendrán un aumento de 2 a 5 centavos por kilovatio hora en sus facturas, según lo dio a conocer la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. La justificación que hace el ente rector del sistema eléctrico es por la escasez de lluvias, incremento en el precio de los combustibles y el comportamiento del tipo de cambio del dólar frente al quetzal. Para los clientes de la empresa eléctrica que se encuentran en la tarifa social, el nuevo precio por kilovatio hora será de un quetzal con 16 centavos, mientras que los clientes de la tarifa no social, el aumento será de 5 centavos para quedar en un quetzal con 23 centavos. En el caso de los usuarios de la distribuidora de Occidente, el aumento será de 2 centavos para los que se encuentren en la tarifa social, para quedar con un precio final de un quetzal con 84 centavos por kilovatio hora, mientras que los que están en el grupo de la tarifa no social, el precio es de un quetzal con 95 centavos. Para la distribuidora de Occidente la tarifa social será de un quetzal con 75 centavos y para la no social en un quetzal con 82 centavos por kilovatio hora. A la fecha EXA cuenta con 1.2 millones de clientes, mientras que en el Guate con 1.8 millones. Según lo dio a conocer la comisión, 1.7 millones de familias que tienen un consumo de hasta 100 kilovatios por hora se benefician con el aporte del INDE a la tarifa social, por lo que mantendrán un descuento en su facturación. ¡Gracias por ver el video!